Come and tell me 2035 2085 Just be like that Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Pero hoy no asustemos nada en la vida, no nos queda mal Digo que me abandonaste, digo que bien soy grato Digo que me abandonaste, digo que bien soy grato Digo que me abandonaste, digo que bien soy grato Porque hay muchas cosas más En mi alma solo te puedes dar Para encontrar cosas tan grandes Tanto que no es para soltar En mi alma y en mi alma En mi alma solo te puedes dar 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 ¡Gracias!